Hoy hay muchos temas en Venezuela, pero evidentemente que el rebrote del coronavirus sigue ocupando el escenario nacional. Hay suspensión de los vuelos nacionales, es decir, el que llegó a Caracas no puede ir a Maracaibo o a otra parte porque no va a haber vuelo en ese laxo de la cuarentena radical, pero también el que se va en transporte privado, por lo menos el loco de la cava dijo que iba a cerrar el estado y así muchos pudieran tener problemas para desplazarse a través de vehículos, es decir, el que tiene conexión de vuelo y llega entre el laxo del 22 al 4 de abril a Venezuela. Yo le pido que revise eso, si puede diferirlo mucho mejor porque pudiera tener algunos problemas y caer en el mundo especulativo. Es increíble lo que le cuesta a un venezolano viajar por tierra desde Caracas a Valencia, vale más de 100 dólares, de Caracas a Maracaibo vale más de 100 dólares, de Maracaibo a Caracas ni les digo, ni les digo. Es un viaje como si usted fuera a Europa, carísimo, costosísimo. Eso tiene a la gente. Fíjese cómo hubo el rebrote. O sea, si si de verdad Maduro hubiera tomado las medidas que debió tomar, no tendríamos este rebrote en Venezuela. Es la irresponsabilidad al máximo. El otro tema que ocupa la escena nacional es el tema de el supuesto enfrentamiento de la Fuerza Armada. Ciertamente la Fuerza Armada se enfrentó a la disidencia de la FARC, pero no es que a Maduro. Ay, ahora sí, Maduro le está poniendo orden a la guerrilla. Lo dijimos ayer hoy especialistas en el tema como la colega Sebastián Navarraez lo han manifestado de que Maduro le está haciendo el favor, un favor a los cabecillas de la guerrilla porque se les levantó. Tienen unos disidentes y Maduro, utilizando el ejército venezolano, los está sometiendo. Ahora, yo no sé, yo le vuelvo a preguntar a los militares. A ustedes les gusta ese papelón que están haciendo. Ahora apaga fuegos de la guerrilla, porque no es que están acabando con la guerrilla y le están apagando un fuego a los comandantes guerrilleros, a los que han empobrecido la frontera, a los que trafican con droga y ustedes le están haciendo el favor. Por Dios, señores oficiales de la Fuerza Armada, tengan dignidad, díganle no al tirano, que vaya él mismo a agarrar un fusil y le meta orden a la guerrilla. Es un problema entre guerrillas. Entonces el ejército venezolano le está haciendo el favor a sus amigos Iván Márquez y San, aunque usted no lo crea. Creo que esos son los temas fundamentales con los que amanece hoy Venezuela y por supuesto así amanece y con algunas variables, por supuesto, el tema económico, el tema político, que sigue siendo un motivo de discusión en Venezuela todos los días. ¡Vamos!